Pedro, estamos en comunicación telefónica con Rocío, no sé si nos estás escuchando, Rocío. Sí, acá estoy. Muy bien, Rocío. Queríamos entrevistarte, que nos puedas contar un poco sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires, sobre el cierre de estos cinco CPI que quiere llevar a cabo el gobierno de la ciudad. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío, soy trabajadora social del Centro de Primera Infancia Futuros Libres. Es uno de los cinco CPIs que cierran este año. Este Centro de Primera Infancia abrió sus puertas en el año 2015 en el barrio Almagro. O sea, hace ocho años que está funcionando ahí en el barrio. Es el único CPI que tiene la Comuna 5. La mayor parte de los centros de primera infancia que abrió el gobierno de la ciudad desde el año 2009 en adelante están concentrados en las Comunas 8 y 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que son las comunas donde vive la población más vulnerable. Y este es uno de los pocos CPIs que está ahí en la zona más, digamos, céntrica de la ciudad. Está ubicado en una zona muy estratégica, ahí a unas pocas cuadras de Medrano y Rivadavia. Y, bueno, lo que ocurrió es que a nosotros nuestro referente institucional, quien está a cargo de la organización que gestiona nuestro CPI, nos informó hacia fines de octubre que por un tema administrativo, burocrático, por un problema con la personería jurídica de la organización, nuestro CPI iba a tener que cerrar sus puertas, bueno, en diciembre de este año, o sea, ahora. Fuimos notificadas hacia fines de octubre, obviamente la noticia nos impactó, nos sorprendió muchísimo, no lo esperábamos, y, bueno, hemos llevado propuestas al programa para evitar este cierre, porque la realidad es que era absolutamente evitable, tiene solución, digamos, el problema que hay a nivel de la personería, pero, bueno, el programa no mostró voluntad política para evitar que se pierdan 24 puestos de trabajo y que 180 niños y niñas se queden sin la posibilidad de continuar asistiendo a nuestra institución, que es la que eligieron. Rocío, te quería hacer una consulta, nosotros, el programa pasado estuvimos hablando sobre este tema con la directora de otro CPI y nos decía que, bueno, que el gobierno de la ciudad había ofrecido más o menos a los chicos y a las chicas que ganan el CPI una alternativa para el año que viene, pero a mí me interesa saber si le ofrecieron algo a ustedes, a las trabajadoras del CPI, como, bueno, el año que viene las podemos, no sé, ofrecer otro lugar para que trabajen o simplemente les dijeron, bueno, el año que viene, chao, termina diciembre y se quedan sin trabajo. No, claro, digamos, el programa no se hace cargo de absolutamente nada, porque desde el momento en que ellos tercerizan la gestión de los centros de primera infancia en organizaciones, asociaciones civiles, etc., quien se hace cargo, digamos, de contratar al personal, de forma precaria, por supuesto, a través de la modalidad del monotributo, son las organizaciones. Por lo tanto, cuando la organización tiene un problema, como en este caso, de tipo administrativo, burocrático, en otros casos cierran por cuestiones de endeudamiento o cierran porque quieren cerrar, el programa no se hace cargo de dar respuesta a los trabajadores y trabajadoras de esos espacios. Así que no, digamos, no hay ninguna alternativa, solo ofrecer, bueno, entregar los currículum de las compañeras en otros CPIs, pero sin ningún tipo de garantía de que las iban a contratar en otros espacios. Además, Rocío, te habla el Tata, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una de las cuestiones también que se suman a esto que lo veíamos en el programa anterior era que a ustedes no nos reconocen como docentes. Y entonces en esa falta de reconocimiento como docente, de continuidad, de discontinuidad laboral, no son descartadas muy fácilmente como si fueran trabajadoras independientes. Claro. Es una vergüenza que pase así y es parte de las cosas que hay que modificar. Sí, exactamente. Bueno, nosotros veníamos llevando a cabo una lucha junto con otros CPIs, entre ellos está el CPI Semillitas, del cual es directora INE, que entrevistaron la semana pasada. Así es. Veníamos llevando a cabo una lucha por esto, por el reconocimiento de la tarea docente en los espacios de primera infancia. Y bueno, ese reconocimiento llevado al plano salarial, porque la verdad es que los salarios de las docentes de los centros de primera infancia están por debajo de la línea de pobreza y estamos hablando de salarios de 70.000 pesos por una jornada laboral de 8 horas, de lunes a viernes, a cargo de 25 o 30 niños en una sala, cuando una docente que trabaja para el Ministerio de Educación en un jardín estatal está ganando 230.000 pesos. Estamos hablando de una diferencia, es menos de la mitad el salario de una docente de CPI, es vergonzoso, pero bueno, veníamos llevando a cabo estos reclamos y en nuestro caso particular nos pasó esto, que directamente nos quedamos sin laburo, repito, por un problema de tipo administrativo que se podía resolver y que el programa no tuvo voluntad para resolverlo, no le importó en lo más mínimo que se pierdan los 24 puestos de trabajo y dejar a los niños y niñas sin la posibilidad de continuar asistiendo a una institución. Y quiero aclarar que las reubicaciones, los pases que hicieron de estos niños, fueron forzados, porque la verdad es que a las familias se les ofreció una alternativa y si no la tomaban, no tenían otra opción. Entonces fueron reubicados en los CPIs donde había disponibilidad de vacantes, en algunos casos en CPIs cercanos al nuestro, que están a 9 o 10 cuadras, pero en otros casos en CPIs que están directamente en otros barrios, en otras comunas, completamente alejados a la nuestra. ¿Cómo andás? Mi nombre es Virginia. Buenas tardes. Te quería hacer una pregunta. ¿Los centros de primera infancia, cómo es que surgen en la ciudad de Buenos Aires? Y para ver si me podés orientar, si esto es lo que los CPIs son parte de las promesas de los 3.000 jardines de la RETA. A medias. Digamos que en realidad surgen los centros de primera infancia como una forma de tapar la falta de vacantes, sobre todo en el nivel inicial en la ciudad de Buenos Aires, y más aún en lo que es la primera infancia. En la ciudad de Buenos Aires, las salas de 45 días a 3 años son prácticamente inexistentes, es muy difícil acceder a una vacante para un niño o una niña de esa edad. Y en ese marco, en el año 2009, el gobierno de la ciudad crea el programa Centros de Primera Infancia, que no depende del Ministerio de Educación, sino del Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Y bueno, es como un parche, este programa fue un parche para la problemática de salta de vacantes en el nivel inicial en la ciudad. Claro, o sea, que ni siquiera está vinculado al Ministerio de Educación. No, 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 ni siquiera, y por eso no nos reconocen como docentes. O sea, ellos exigen que haya docentes, es contradictorio, ¿no? Exigen que haya docentes a cargo de las salas, lo cual está muy bien, pero al mismo tiempo no las reconocen como tales, y bueno, los salarios son una miseria, como lo dije, y no tienen los mismos derechos laborales que tiene una trabajadora de educación que depende del Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que se puede hacer ahora? Bueno, a ver, eso es muy complejo. Venimos llevando a cabo una lucha desde hace varios años, reclamándole al Ministerio todas estas cuestiones. En primer lugar, nosotros presentamos un proyecto de ley para pasar al Ministerio de Educación, y que el programa sea reconocido como un programa de educación, y las docentes como tales. Pero bueno, eso es muy complejo, porque se presentó en la legislatura, que sabemos que tiene una conformación mayoritariamente amarilla, y por lo tanto es bastante difícil que nuestro proyecto se apruebe. Y una vez que nosotros presentamos eso, la respuesta del programa fue, para el año que viene, empezar a pensar en sacar a las docentes de los centros de primera infancia y reemplazarlas por una figura que ellos llaman referente afectiva, cuidadora, que son personas sin título docente que estarán a cargo de las salas, lo cual implica, por supuesto, una desjerarquización del programa. O sea que la respuesta del gobierno de la ciudad fue mucho peor, digamos que... Exacto, más precarización. Claro, en peor una situación que ya era precaria. Exacto, porque de esa forma se desentienden, digamos, de tener que dar respuesta a la problemática que hay en los CPI vinculados con el no reconocimiento de la tarea docente. Entonces de esa forma, bueno, listo, sacamos a las docentes de los CPI, nos sacamos este problema de encima, y vuelven a funcionar como espacios comunitarios, donde lo que se brindan son únicamente cuidados, y la dimensión educativa queda completamente desdibujada. Deja de ser un centro de primera infancia para hacer un albergue temporal de niñes. Claro, sí, guardería, como lo quieran llamar, pero sí, se desjerarquiza por completo el programa. Rocío, te quería consultar si, bueno, desde estos cinco CPI que quieren cerrar, o particularmente desde el tuyo, en el que vos trabajás, están planteando alguna medida de lucha, si van a llevar a cabo, no sé, alguna acción, ¿no?, como aunque sea para visibilizar esta situación. Bueno, en realidad, el tema que enfrentábamos los CPI que estábamos en esta lucha es que éramos muy pocos. En la ciudad de Buenos Aires hay 75 centros de primera infancia, de los cuales la mayoría son conveniados con ONGs afines, amigas al macrismo. Entonces, eso ya de por sí hacía que seamos muy pocos los que nos uniéramos en esta lucha para hacerle los reclamos correspondientes al programa. Éramos cuatro o cinco CPIs que estábamos en esta lucha, de los cuales, bueno, nosotros estamos cerrando, así que quedan tres o cuatro. Y, bueno, el hecho de ser tan pocos dificultaba muchísimo la lucha, porque, bueno, obviamente fuimos desoídos sistemáticamente. Claro. Pero, bueno, nada, no sé. La verdad, nosotros cerramos. Al enterarnos tan cerca del fin de año, tuvimos muy poco margen de maniobra. Claro, encima de eso. Obviamente, sí se visibilizó la situación a través de distintos medios. Se le enviaron notas a la Defensora del Pueblo a ver si podía intervenir. Se hizo partícipes también a las familias en este reclamo. Pero, bueno, la verdad es que nos agarró tan a fin de año que no tuvimos mucho margen de maniobra. Y, bueno, ya el cierre es un hecho. Nosotros ya esta semana estuvimos vaciando la institución, donando, regalando todos los juguetes, la ropa, el material didáctico que quedó. Ya, digamos, ya es un hecho el cierre. Es terrible, la verdad, terminar el año así. ¿Y vos estás desde que el Centro de Primera Infancia empezó? ¿Sos parte fundadora? Yo entré en el 2017, el CPI abrió en el 2015. Yo no soy parte de la organización que gestiona, como decía, los CPI son gestiones asociadas entre el Ministerio y organizaciones de la sociedad civil. Quien gestiona el CPI Futuros Libres es la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que es un movimiento social. Digamos, tengo la mejor relación con la organización, pero yo no soy parte y entré dos años más tarde. Pero, bueno, estoy hace seis años trabajando ahí. Claro, es un montón y ya el vínculo con el espacio y con las personas lo generas. ¿Qué sentís ahora, estando cerrando el año y teniendo que entregar todos los materiales y los juguetes de los chicos? No, bueno, es indignante y a la vez es muy triste, porque, bueno, nosotros además teníamos un lazo con la comunidad, bueno, de todos estos años. Siempre, digamos, las familias más o menos siempre son las mismas, porque traen a sus hijos, a los hermanitos, a los primos, son, digamos, es una gran familia. Y la verdad que fue muy triste para todos, para toda la comunidad del CPI. Y, bueno, nada, realmente con tristeza, con indignación, pero, bueno, también un poco ya resignados a esta altura de que no se pudo revertir la situación. A pesar de que, como dije antes, se le dieron propuestas y alternativas al programa y no fueron tenidas en cuenta, porque claramente no tenían voluntad política para que nosotros continuemos. Les venía bien que un CPI de los que les molestaba cierre. Sí, totalmente, totalmente. Me imagino que para el gobierno de la ciudad debe ser quizás hasta un motivo de festejo. Exacto, sí. Rocío, bueno, te agradecemos mucho que hayas podido comunicarte con nosotros, que nos hayas contado de esta situación. La verdad que desde acá te mandamos nuestra solidaridad. siempre tratamos de visibilizar la lucha de los CPI, ¿no? Como vos contabas, bueno, hablamos mucho con Inés. De los CPI en general, ¿no? De la situación de los docentes, de la educación, de la salud en la ciudad. La verdad que es una tristeza esta situación. Sí, así es. Muchas gracias a ustedes por visibilizar esto. Un abrazo muy grande, Rocío. Un abrazo a ustedes.